Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Jogavi, bienvenidos a este nuevo video. Hoy es viernes, viernes de reflexión, y en este viernes quiero compartir contigo una reflexión que se titula, Vendo un pedacito de cielo. Escúchala. Un cafetalero, cansado de la rutina del campo y de tanto trabajo duro, decidió vender su finca. Como sabía que su vecino era un destacado poeta, decidió pedirle el favor que le hiciera el aviso de venta. El poeta accedió gustosamente. El aviso decía, Vendo un pedacito de cielo, adornado con bellas flores y verdes cafetales, hermosos prados y un cristalino manantial con el agua más pura que jamás hayan visto. El poeta tuvo que marcharse por un tiempo, pero a su regreso decidió visitar a sus nuevos vecinos, pensando que aquel hombre del aviso se había mudado. Su sorpresa fue mayor al ver al campesino trabajando en sus cafetales. El poeta preguntó, Amigo, ¿no se iba de la finca? El campesino con una sonrisa le respondió, No, mi querido vecino, después de leer el aviso que usted me hizo, Comprendí que tenía el lugar más maravilloso de la tierra y que no existe otro mejor. No esperes a que venga un poeta para hacerte un aviso que diga lo maravillosa que es tu vida, tu hogar, tu familia y lo que con tanto trabajo hoy posees. Dale gracias a Dios porque tienes vida, salud y esperanza de poder seguir luchando para alcanzar tus metas. Que el Señor bendiga ese pedacito de cielo que es tu vida. Nacimos para ser felices, no para ser perfectos. El amanecer es la parte más bonita del día porque es cuando el gran arquitecto del universo te dice, Levántate, te regalo otra oportunidad de vivir y comenzar nuevamente de mi mano. Los días buenos te dan felicidad, los días malos te dan experiencia, Los intentos te mantienen fuerte, las pruebas te mantienen humano, las caídas te mantienen humilde, pero solo el gran arquitecto del universo te mantiene de pie. ¡Pues claro!